¿Al elegir el estado del matrimonio están dispuestos a amarse y a respetarse nuevamente durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsablemente los hijos? ¿Al elegir el estado del matrimonio? 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 Lo que Dios ha unido, que no lo separe en el alma. Amén. María y Sofía, ¿vinieron a contraer matrimonios sin ser condicionados, sino libre y voluntariamente? Sí. Al elegir el estado del matrimonio, ¿están dispuestos a amarse y a respetarse muy potente durante toda su vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a dedicarlos con la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Ya que quieren contraer el santo matrimonio, unan sus manos derechas y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. José Gregorio, ¿quieres aceptar y recibir a María y Sofía como tu esposa y prometes permanecerle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarla todos los días de tu vida? Sí, acepto. El Señor confirme con su bondad y el consentimiento que usted examina. manifestado ante la iglesia, los corte con su bendición, lo que Dios obvió que no los separe de hombre. Amén. Amén. Y ya su vida. ¿Vinieron a contraer matrimonio sin ser coaccionados, sino libre y voluntariamente? Sí, claro. Sí, claro. ¿Al elegir el estado del matrimonio, ¿están dispuestos a amarse y a respetarse mutuamente durante toda su vida? Sí, claro. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, los que educan según la identidad y sus de la iglesia? Sí. ¿Ya qué quieren contraer santo matrimonio a una de sus manos derechas y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia? Rafael Alfonso, ¿quieres aceptar y recibir a Yasmín como tu esposa y prometes permanecerle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarla todos los días, durante todos los días de tu vida? Sí, claro. Sí, claro. El Señor confirme con su bondad el consentimiento que ustedes han manifestado ante la iglesia y los forme con su bendición. lo que Dios ha unido, no lo separe de todo. Amén. Tomás Enrique, Tomás Enrique y Lina Patricia, ¿vinieron a contraer matrimonios y ser coaccionados, sino libre y voluntariamente? Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Al elegir el estado de matrimonio, ¿están dispuestos a amarse y arrastrarse en un poniente durante toda su vida? Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. ¿Quieres aceptar y recibir a mi mamá como tu esposa y prometes permanecerle fiel en la prosperidad y la adversidad en la salud y la enfermedad para amarle y respetarla durante todos los días de tu vida? Sí, la sé. ¿Quieres aceptar y recibir a mi mamá como tu esposa y prometes permanecerle fiel en la prosperidad y la adversidad en la salud y la enfermedad para amarle y respetarla durante todos los días de tu vida? Sí, la sé. El Señor lo firme en su bondad y con sentimiento que ustedes se han manifestado en la iglesia y los gobiernos bendición. Lo que Dios ha unido y no emocionado en el mundo. Amén.